Seguimos con este ciclo sobre vídeos que versan sobre los tratamientos anticelulíticos. Ya os hemos explicado qué necesitáis para lograr resultados en vuestros tratamientos anticelulíticos. Pero, ¿cómo compruebo yo si de verdad mi tratamiento está siendo efectivo? Es lo que vamos a ver en este vídeo. Para comprobar si nuestro tratamiento es efectivo necesitamos una medida objetiva, comprobable y reproducible. Y es justo eso, realizar medidas a nuestros clientes, medidas de contornos corporales. Pero es importante medir bien. De hecho, realizar mediciones corporales es difícil, cuesta y hay que practicarlo. Así que antes de empezar con vuestros clientes, practicad en casa, coger a cualquiera, padre, madre, madre, novia o novia, el perro, lo que queráis y realizáis medidas. En clínica se utiliza lo que se denomina un talímetro. ¿Por qué? Porque ocurre una cosa y vamos a coger el ejemplo del muslo. Un muslo exagerado, aquí estaría la rodilla, la pierna, vale. Un muslo tiene esta forma. Cuando más subamos, el diámetro también aumenta. Si yo subo en altura, aumenta el diámetro. Imagina que un día cogéis y decís... Esto es una pierna con pecas. Bueno, un muslo con pecas. Cogéis y decís... Bueno, o incluso hasta os lo apuntáis. Cogéis y decís... Voy a medir el contorno de... El muslo derecho. Esto es importante. Si un día medís en el derecho, siempre medid en el derecho. O os lo apuntáis o siempre debéis tener la prudencia de siempre medirlo en el lado derecho. ¿Vale? Eso es importante. Bueno, imaginaos que no cogéis otra referencia más que muslo derecho. Muslo derecho, ¿a qué altura lo has medido? Medirlo a esta altura o a esta, cambia mucho porque el diámetro varía bastante. Pero es que varía bastante no ya si te mueves cuatro, cinco, seis dedos, sino si te mueves un dedo, medio dedo, nos puede cambiar, dependiendo del muslo en cuestión, nos puede variar bastante el contorno, la medida del contorno. Entonces, normalmente coges y dices... Bueno, pues a la altura de esta peca que tiene forma de media luna en cuarto menguante, yo qué sé. ¿De acuerdo? Pues incluso puede que ya no sea una cosa de memoria, sino que coges y te lo apuntas. Oye, pues le he medido el contorno en el muslo a la altura de un lunar que tiene forma de... de cabeza de Mickey Mouse, de... yo qué sé, de lo que sea. Y resulta que esa persona se va a la playa y toma un poco el sol y había aquí otro lunar del que tú, pues... o no te habías dado cuenta, no te habías fijado porque puede ser que estuviera menos intenso y tomas la medida del contorno a esa altura. En vez de a esta altura, a esta. ¿Qué ocurriría? Tú has podido realizar un tratamiento perfecto. Imaginaos que a esta altura nos ha dado un contorno corporal de... me lo estoy inventando... de 40 centímetros. ¿Vale? Y que ese día, sin saberlo, porque tú no te habías dado cuenta, el contorno a esta altura medía 42. ¿De acuerdo? Y esto ha sido en la sesión 1. Tú vas en la sesión 4 y remides los contornos, el mismo contorno. Vamos a suponer que lo has hecho bien y que también lo has medido en el muslo derecho. Con... sí, es... es recomendable también hacerlo con el mismo metro y tal. Bueno, si es un metro bien hecho, pues no pasa nada. Pero bueno, hay cosas extrañas, o sea que mejor utilizar siempre la misma medida. ¿Vale? Resulta que el segundo día tú piensas que lo has hecho no en este, que por lo que sea está un poco más clarito y mides en este. Y resulta que ahora esto sería en la primera medición y en la segunda medición haces la medida y mide 41. ¿Qué ocurriría? Que tú en la primera medida has tomado la medida de 40 y en la segunda medida has tomado la medida de 41 centímetros. ¿Tú has hecho bien tu trabajo? Sí. Has logrado una reducción en el contorno corporal de 1 centímetro. Que para... imaginaos que es la segunda medida, pero la realizas en la cuarta sesión. Al empezar la cuarta sesión, ostras, en 3 sesiones estaría súper bien lograr una reducción de 1 centímetro. Pero claro, a ti la medida no te ha dado lo mismo. Te ha dado que has aumentado 1 centímetro. Eso es desastroso. Si ya sería desastroso que te volviera a medir 40 centímetros, imaginaos si de repente mide 41. Sería un desastre. Es decir, es muy fácil cometer errores. Con lo cual vamos a intentar hacer lo posible para que estos errores sean lo más exactos posible. Y eso se hace con el tallímetro. El tallímetro no es más, normalmente suele ser una peana con un palo vertical que está graduado. De manera que tú siempre coges dos medidas. Coges una medida de la altura a la cual haces la medición y la altura y el contorno, perdón, que tú mides en esta altura. Con lo cual, tú te apuntarías, por ejemplo, el día... yo de febrero he medido, importante apuntar la zona en el muslo derecho a una altura de, pues a qué altura estará esto, pues yo qué sé, 50 centímetros. He medido un contorno de 40 centímetros. ¿De acuerdo? La siguiente vez que vayas a realizar la medida, tú no tendrás ya que buscar ninguna peca, ni acordarte más o menos a qué altura, ni nada. Simplemente te acordarás de que lo has medido a 50 centímetros. Y así te lo apuntarás. Si no queréis compraros un tallímetro, es tan fácil como coger una regla, por ejemplo estas que son de costura, ¿vale? Y pegarla a la pared. O pegarla a una puerta, o pegarla donde sea. De manera que tú lo tienes esto pegado, colocarías a la persona al lado y apuntarías a qué altura estás colocando la otra cinta para medirle el contorno. ¿De acuerdo? Puedes usar esto o podéis haceros unas marcas en la pared. Y a todo el mundo le cogeríais las medidas a la misma altura. Por ejemplo, aquí que tenemos unos azulejos, o fijaos, aquí en la parte inferior de la pizarra, si yo tengo esto aquí, coloco siempre a la gente en la misma posición. Cuidado que tener las piernas abiertas o las piernas cerradas hace que estemos ligeramente más elevados o más bajos y tendríamos otra vez esta diferencia que no queremos. De manera que siempre tenéis que acordar de poner a la persona siempre con los pies colocados en la misma posición. Un buen truco es coger algo, lo que sea, por ejemplo, una botella de alcohol, y se lo pones entre los pies. De manera que la persona, de esta manera, imaginaos, le indicáis que se ponga con los talones pegados a la pared y con esto en medio de los pies. Entre los talones, por ejemplo, también pegado a la pared. Eso hace que siempre, sí o sí, estén en la misma posición. ¿De acuerdo? Y ahora llego aquí, si abro las piernas, ya no estoy a la misma altura. Y ahí tendríamos otra vez este error. ¿De acuerdo? Es decir, ya sea tallímetro que os habéis comprado vosotros, ya sea que habéis cogido una de estas reglas y la habéis pegado en la pared, ya sea un elemento de referencia. Ahora hemos utilizado el borde inferior de la pizarra, pero puede servir, por ejemplo, una marca o, yo que sé, una pegatina que os pedís en la pared. Cualquier cosa que me sirva como referencia para tomar las medidas siempre igual. Ojo, es importante también, imaginaos, que yo ahora me hago una medida de contorno. ¿De acuerdo? ¿Qué medida estoy cogiendo? La de abajo de la regla, la de encima de la regla. O imaginaos que lo hacéis con esta técnica de la pegatina en la pared. Tenéis ahí una pegatina en la pared y siempre cogéis y medís el contorno a esa altura. Pero ojo, ponéis la regla aquí o ponéis la regla aquí. Es decir, hay cosas muy pequeñas, detalles muy pequeños que pueden variar mucho las medidas y que pueden, por ellas solas, echar por tierra un trabajo que nos ha costado mucho y que, por supuesto, va a ser muy bueno, nos lo pueden echar por tierra por una cosa como estas. Así que, aunque parezca una cosa sencilla, coger y tomar una medida corporal, son cosas en serio que son chungas, son difíciles. Yo cuando hice el posgrado en dietética, una de las cosas que a mí personalmente más me costó, pues un poco a la para ajustar al final bien una dieta con todos los macros bien ajustaditos, las vitaminas, los tipos de diferentes de grasas, etcétera. Una de las cosas que más cuesta es realizar medidas. Ya porque pues coges las medidas del pliegue, etcétera, etcétera. En serio, es algo que tenéis que practicar. Es muy fácil de practicar en casa. No os tenéis que gastar mucho dinero. Esto lo he comprado yo en el chino delante y encima me venían dos en el mismo paquete. Por un euro veinte, si eso, ya podéis tenerlo. ¿De acuerdo? Pero practicad, practicadlo porque aunque parezca que no, es una cosa difícil. Otro detalle importante. Si yo cojo una medida, me tengo que cerciorar de que la regla esté recta. Es decir, que no tenga esto, la regla por delante a esta altura y esta así, porque nos daría un contorno más elevado. Una cosa que podéis hacer es con esta medida de referencia comprobar, imaginaos que yo pongo la regla así, comprobo que estoy por detrás a la altura correcta, pero luego le decís al cliente que se dé la vuelta y comprobáis que en la parte anterior también esté a la misma medida. Es decir, un montón de cosas que son muy pequeñas pero que nos pueden estropear un muy buen tratamiento. Así que ponedlo en práctica y enseguida seréis todos unos completos profesionales de las medidas corporales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!